Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el segundo gobierno de Alan García, también conocido este tema como el segundo aprismo o el segundo alanismo. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar los resultados de la aplicación del modelo económico neoliberal en el Perú. Van a poder reconocer los principales acontecimientos políticos y sociales del segundo gobierno de Alan García Pérez y van a poder explicar las causas, consecuencias y responsables de la masacre en Bagua, conocida como el Baguazo. Primero nos ubicamos en el tiempo. El segundo gobierno de Alan García Pérez fue entre el año 2006 y el año 2011. Un gobierno anterior fue el de Alejandro Toledo y un gobierno posterior el de Ollanta Humala Tasso, ¿sí? En pleno siglo XXI. 2006 al 2011, entonces fue su segundo gobierno de Alan García Pérez. Elecciones presidenciales en el año 2006. Primera vuelta. En primera vuelta los tres más votados fueron Ollanta Humala Tasso con el 30% de los votos, Alan García Pérez con el 24.3% de los votos y muy cerquita a él, tercer puesto, Lourdes Flores con 23.81% de los votos de unidad nacional. Entonces, vemos que la segunda vuelta ya había un candidato definido que era Humala, pero todavía faltaba el segundo, ¿no? Sí, para eso tuvo que haber muchas semanas, ya, varias semanas para poder establecer quién era el candidato que iba a ir a segunda vuelta junto con Humala. O era Alan o era Lourdes. Finalmente, al contarse el 100% de los votos de la OMPE, fue Alan García por una cifra mínima de diferencia. Por lo tanto, la segunda vuelta fue entre Alan García y Ollanta Humala Tasso. En segunda vuelta, Alan García Pérez, del partido aprista peruano, va a lograr alcanzar el 52% de los votos. Yumala, por el partido nacionalista, el 47.3% de los votos. Entonces, vemos que ganó Alan García Pérez la presidencia por segunda vez en la historia del Perú. Las razones por las cuales Ollanta Humala perdió esta segunda vuelta es que en el año 2006, Ollanta Humala manejaba un discurso de izquierda, un discurso nacionalista, y eso asustaba a los grandes empresarios peruanos que veían en Ollanta Humala a la reencarnación de Velasco Alvarado. Y por ese discurso nacionalista, de tendencia izquierdista, chavista, como lo acusaban, entonces, también recuerda que él era militar, ya, un militar en retiro, Ollanta Humala Tasso. Entonces, eso hizo que una gran parte de la población peruana le dé su apoyo a Alan García Pérez, ya, y le quite ese apoyo a Ollanta Humala Tasso. Bien, ¿qué pasó a nivel económico en el segundo gobierno de Alan García Pérez? El crecimiento económico en el Perú continuaba, y acá los índices lo dicen todo, ¿no? Del 2006 al 2011, vemos que el Perú en el 2006 creció 7.5% la economía. El PBI en el 2007 creció 8.5%, en el 2008 9.1%. En el 2009 tuvimos una gran recaída, pero no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Esto como consecuencia de que en el 2008 había habido una crisis económica global, ya, y por eso que el Perú fue muy afectado, pero aún así creció el 1%, ya, en el 2009. En el 2010 volvimos a crecer 8.5%, en el 2011 la economía peruana siguió creciendo todo lo que se producía en el país 6.5%. En otras palabras, había un crecimiento económico en el Perú. Pero, como ya se mencionó en el gobierno anterior de Alejandro Toledo, había un crecimiento económico en el país, pero esto no se manifestaba en un desarrollo económico de la población. ¿Qué significa esto? Que la población tenga acceso a cumplir sus necesidades básicas, ya, como por ejemplo alimentación, educación, ya, vivienda, vestimenta, etc. Sino que la pobreza y la extrema pobreza, que también estaba reduciéndose, pero muy poco, la pobreza y extrema pobreza ya continuaba en el país. Entonces no se sentía ese famoso chorreo económico, como siempre se menciona. Estas grandes ganancias solamente iban para los grandes empresarios peruanos. Por lo tanto, con el segundo gobierno de Alan García Pérez, se estaba consolidando así en el Perú el modelo económico neoliberal impuesto por Fujimori, continuado por Toledo y también por Alan García Pérez. Tan neoliberal era Alan García Pérez, que escribió un artículo en el año 2007, en el diario El Comercio. Este artículo de Alan García, escrito por Alan García, se llama El síndrome del perro del hortelano. Como ustedes saben, el síndrome del perro del hortelano es el que no come ni deja comer, ¿verdad? Con este artículo, Alan García criticaba a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Las criticaba y Alan García decía, ¿no? Estos pueblos indígenas, de la selva especialmente, no explotan ni dejan explotar sus recursos naturales a favor de millones de peruanos. Eso criticaba Alan García con su famoso artículo El síndrome del perro del hortelano, ¿ya? Que no dejaban explotar sus recursos naturales a empresas extranjeras, ¿ya? Alan García decía, ¿no? Que estos pueblos indígenas estaban manipulados políticamente por las ONGs, ¿ya? Entonces, en eso consiste el síndrome del perro del hortelano del artículo de Alan García Pérez. Se consolida el TLC, el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Acá vemos la firma, ¿no? Acá vemos al presidente de Estados Unidos, George Bush, hijo, y a Alan García Pérez. Muy contento firmando o consolidando ya lo que era el TLC. Se firma también el TLC con otros países, lo cual le da un carácter netamente neoliberal al Perú, ¿no? TLC con Canadá, con México, con Costa Rica, con Panamá, con Chile, con Suiza, Noruega, Corea del Sur, Singapur, etc. En el aspecto político, al inicio del segundo gobierno de Alan García Pérez, tuvo un gabinete paritario. ¿Qué significa un gabinete paritario? Que casi la mitad de los ministros, ya porque un gabinete es un consejo de ministros, casi la mitad de los ministros eran mujeres y el resto, perdón, varones. Por eso se habla de un gabinete paritario. El primer presidente del consejo de ministros de Alan García Pérez fue su amigo y partidario político, Jorge del Castillo. Luego fue primer ministro de Alan García Pérez, Yehude Simón. ¿Ya? Muy bien. A nivel político, también se inicia el proceso de extradición de Fujimori desde Chile al Perú en el año 2007. Fujimori retornó, no al Perú, sino a Chile, país vecino al Perú, como ustedes lo deben de saber. ¿Ya? Retornó entonces Fujimori no al Perú, sino a Chile. Presuntamente lo hizo en el año 2006 con el objetivo de afianzar, de dar más popularidad a la candidata política en las elecciones del año 2006 por el partido Fujimorista, ¿no? Marta Chávez, que llegó, si no me equivoco, al 3% de los votos nada más en esa campaña presidencial. Pero bueno, el juego populista no le fue a favor a Alberto Fujimori y se inicia un proceso de extradición, o sea, un proceso judicial en el cual se trae a una persona que huye de la justicia peruana desde el extranjero, en este caso desde Chile, y llega al Perú, retorna al Perú nuevamente Alberto Fujimori para ser investigado, ¿ya? Por todo lo que había ocurrido en su gobierno, casos de corrupción y sobre todo crímenes de lesa humanidad, como se va a mencionar en un momento. Se inicia el juicio entonces a Fujimori en el año 2009, donde nace su famosa frase, ¿no? En este proceso judicial que se le estaba siguiendo, donde él descarta todo lo que se le acusaba y él dijo, ¿no? Soy inocente, ¿ya? Y finalmente en el año 2009 se condena a Fujimori a 25 años de cárcel. ¿Esto por qué? Por haber ordenado, dirigido, junto con Vladimiro Montesinos, el grupo Colina y por lo tanto se le acusaba de ser el autor intelectual de dos grandes matanzas que lamentablemente ocurrieron durante su gobierno, la matanza de Barrios Altos en noviembre de 1991 y la matanza de los estudiantes y profesor de la Cantuta en el año 1992. Entonces, por eso que actualmente Alberto Fujimori, a su avanzada edad, está pasando condena en la cárcel. También se presenta la demanda marítima con Chile a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El diplomático peruano que nos iba a representar iba a ser Alan Wagner. La posición chilena era una línea paralela, como ustedes pueden ver aquí de color azul. Esta era la línea de la posición chilena, ¿no? Todo este territorio debería de ser chileno según ellos. El territorio peruano, la posición peruana era la línea roja, una línea equidistante, ¿ya? Por nuestro litoral, Por la forma de nuestro litoral, de nuestra costa. ¿Ya? Pero que Chile no lo aceptaba. Y como no había entonces una frontera definitiva con Chile, entonces el caso fue a parar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya porque ambos países, tanto Perú como Chile, forman parte de la ONU y por lo tanto el caso tenía que resolverse en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. También a nivel político se firma con Ecuador un tratado. el tratado García Patiño donde se establecen los límites marítimos con Ecuador, ¿no? Esta vez iba a ser una línea paralela, una línea recta, ¿ya? La frontera entre Ecuador y Perú. Aspecto social. Chile, después de más de 100 años ya de la Guerra del Pacífico, Chile devuelve al Perú no todo, pero sí aproximadamente un 10% de los 40.000 libros que saquearon los chilenos durante la Guerra del Pacífico de la Biblioteca Nacional del Perú. en el año 2007, si no me equivoco, Chile devuelve no los 40.000, sino 3.700 libros al Perú como una forma de lazo de amicalidad, ¿no? También en el año 2007, la ciudadela de Machu Picchu fue designada como una de las siete maravillas del mundo moderno, lo cual genera bastantes ingresos económicos para el país por el turismo. El 15 de agosto del año 2007, un terremoto afectó las ciudades de Pisco, Chincha e Ica. Este terremoto fue de 7.9 grados en la escala de Ritter, un terremoto de gran magnitud y que generó, aparte de crisis y destrucción, la muerte de más de 400 personas. Gracias por ver el video.